Buenos días. Buenos. Buenos días, White. Pensé en venir casual. Buenos días. Hola a todos. Hola. Hola, Phyllis. Qué chistoso. Quítate esa sudadera, animal. Oye, amigo. Andy. ¿Recuerdas cuando en tono de broma te grité que te quitaras tu sudadera? Estaba bromeando. Pero admitiré que sus colores dan miedo. No es que me importe, pero no fuiste a Cornell. Tú no debes usarla. No, lo entiendo. Lo entiendo totalmente. Y quiero decirte que no quiero ser irrespetuoso contigo. Es que voy a ingresar. ¿A poco crees que vas a entrar a Cornell? Bueno, si alguien como Phyllis lo logró, entonces no debo preocuparme. Ay, estoy aquí, Dwight. Tómalo como un cumplido, Phyllis. Le digo lo mismo a Andy. Cornell es una buena escuela y quiero superarme con una educación superior. Si hace enojar a Andy, me da igual. Hola. ¿Y cómo crees que nos vaya contra P en este año? Nathan Ford se ve muy fuerte. Su temporada ha sido fuerte. Tú no fuiste ahí. Tú no fuiste a Cornell, ¿cierto? Solo haces esto para molestarme. No, Cornell es una excelente escuela. Sin su programa de agricultura, tal vez no tendríamos col. Por lo menos nada de col moderna. Sé que es una gran escuela, Dwight. Yo fui ahí. Mi sangre, Dwight, es muy roja. Algún día nos encontraremos en el pasillo Comstock y nos reiremos de todo esto. Quita eso. ¿Disculpa? Dije que quites eso. Una vez salí con un chico de Cornell. Era muy agradable. Me dio un aventón. Dudo que alguien de Cornell saliera contigo. Significa coronel. Es un rango del ejército. ¡Se pronuncia Cornell! Es el rango más alto en la Liga Ivy, ¿sí? Andy, hablemos de esto hombre a hombre. Después del trabajo. Bien. ¿Por qué dices bien? Sí, claro. Podemos. ¡Es un oso de porcelana! ¡Un oso de porcelana rojo! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal!